Para comenzar este nuevo año escolar, es necesario adecuar nuevas rutinas de sueño, cambiar hábitos alimentarios y además poder conversar con los padres acerca de las nuevas rutinas que van a tener en relación al estudio y organización, para que los niños se sientan más apoyados y poder planificar un nuevo año escolar que sea más llevadero, en donde se puedan sentir más felices y su aprendizaje sea absolutamente satisfactorio. Es importante siempre estar atento en las primeras semanas de clases referente al tema de la adaptación. Algunos niños se demoran un poco más en adaptarse, sobre todo si son cursos nuevos o colegios nuevos. Hay que tener en cuenta el cambio de ánimo, si van contentos o tristes al colegio, preocupados. Si pasa un poco de tiempo, siempre es necesario consultar a un especialista.